Muy buenas, soy Noalva1996 y seguimos con los episodios de Minecraft. Episodio número 10. Y estaba picando aquí ahora mismo obsidiana y me dio por excavar por aquí. Y ahí al fondo me encontré, como siempre, mucho carbón por aquí. Y aquí, aquí había todo carbón y resulta que aquí en estos dos sitios había dos de diamante. Así que, bueno, un poco más de diamante. Esto fuera y esto fuera. Y voy a seguir picando aquí diamante. Diamante, sí. Obsidiana. Que es más fuerte que el diamante, cuidado. Diría yo. Es que no me acuerdo, creo que eran 10 bloques los que se necesitaban para hacer el portal. Y ya. Creo que 10 solo. Bueno, solo. Que para conseguir un puto diamante. Bueno, ahora estamos en racha, pero... Estoy en racha ahora consiguiendo diamantes, pero bueno. Se tarda. Se tarda lo suyo. Pues esto está explotado ya al 100%. Voy a ir saliendo. Voy a cogerme la espada. Un puto zombie. Ah, muy bien. Golpe crítico ahí. Salieron las crucecitas. Vamos a picar. Vamos a picar esto de aquí. Más carbón. Más carbón. Más carbón. Más carbón. Más carbón. Estoy en el mismo lugar en el que grabé el episodio número 9. Pero claro. No sé por dónde coño es la salida. Prefiero no meterme por ahí. Bueno, ¿por qué no? Hola, toma ya. Quédate de aquí. ¿De dónde cojones saliste, maricón? Hola. Y viene otro. Toma ya. Tú te mueres aquí, chaval. Voy a hacer una subida. Creo que será mejor que ilumine cuanto antes. Vale, creo que voy a tardar un poco más en salir. De lo que contaba. Esto, por ahí. Este lugar me suena. No sé por qué razón. Me suena un huevo este sitio. No sé si habré estado aquí antes ya. Oh, pobrecillo. No puede subir. Ahora. Ya puede subir. Hijo de puta. ¿Y me vienes a atacar? ¿Y me vienes a atacar? Pues toma. Ataque. Un filetito por acá. Un filetito por acá. No consigo ver. Pero voy a probar suerte. A ver si hay suerte. Y me encuentro con diamante. Me estaba pareciendo a ver carbón. Y evidentemente. No va a haber solo uno, claro. Eso está claro. Eso lo tiene claro todo el mundo. Que no va a haber solo uno. Y me imagino que va a estar acompañado de algún otro mineral. Aunque no creo que tenga tanta suerte como antes. Y vaya a ser ese mineral precisamente diamante. Sería mucha potra ya, eh. Que estuviera acompañado de diamante también como antes. Mucha, mucha potra. Y bueno. A veces tengo bastante suerte. Pero bueno. En la realidad. No en videojuegos. Esto es una mina de carbón interminable. Bueno, igual que todas las de carbón. Todas son interminables las de carbón. Oh, Dios. Casi me caigo. Uy, me pasa. Y esto por acá. Y esto por acá. Bueno, carbones no solo hay uno. Hay varios carbones de estos. Joder, tío. Bueno, me da igual el carbón. O sea. Yo lo que quiero es ver si hay algo. No. Al final del carbón. No, no hay nada. Pues me piro de acá. Uy, Dios mío. Que casi me caigo. Tengo el corazón en un puño. Anda. Ahora sí que lo voy a tener en un puño. Voy a tener que ponerme a recogerlo. Arco, 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 arco. Ah, no puede pasar. Dios, cuánta vida tiene, tío. Espera que al arquero le espere de aquí. Hijo de puta, no viene. Bueno, yo voy a seguir a lo mío aquí. Carbón, carbón, carbón. Carbón, natural, vegetal. Lo que sea. Todo va para el bolsillo. Y más carbón. Y me voy. Cago en tu puta madre. Voy a darte yo a ti por el culo con el arco. Métete aquí, coño. Te lo dije. Te lo advertí. Uy, eso suena a araña. Jo, qué pena. No puedo coger las suyas. Solo puedo coger las mías. No puedo coger las mías. Anda. Esto no lo vi antes. O quizá no estaba. No. 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 Más carbón. Bueno. Al fin y al cabo está bien para los hornos. Porque haces... Cuando vas por ahí y sales a buscar minerales... pues hombre pues te gastas te gastas bastante porque hacéis bases, unas pequeñas bases para almacenar los minerales y tal para por si te matan no perder gran cosa y bueno hombre yo con todo lo que tengo creo que voy a poner un stack completo ya en los próximos hornos que hagan no se donde ni cuando y si llegaré a hacer otro horno pero bueno tengo pensado hacer eso stack completo ya porque total vine por ahí vale, estupendo y me voy a ir por ahí de nuevo porque aquí no hay nada evidentemente incluso voy a cerrar y me piro ¿por dónde? no lo sé sinceramente a ver si es por aquí bueno más carbón que raro me cago en la puta no sé no sé dónde cojones se ha ido ala ala venga tío o sea nacen del techo ala ahora un zombie toma ya vale vale me piro de aquí inmediatamente más carbón más carbón más carbón no sé al final no me voy a pirar nunca de aquí lo estoy viendo ya bien por acá voy a cerrar esto es la única subida que hay y bueno pues no me acuerdo de la subida no me acuerdo por dónde vine así que voy a tener tiempo de averiguarlo cosas valiosas por acá más diamante obsidiana hierro voy a poner aquí hacerse el hierro este ven acá y el oro también tengo siete nada más bueno está bien esto por acá y por acá y carbón madre mía chaval todo lo que tengo aquí toma carbón ¿quién quiere carbón? este me lo guardo pólvora flint bueno pedernal vamos a dejarlo ahí esto es mierda así que para este baúl bueno voy a ver si averiguo por dónde es la salida a ver si es por aquí me temo que no es por aquí puede que sea por aquí no sé me cago en la puta esta no me suena de nada esto no me suena de nada dios tío por favor que me estás contando no explota vamos de milagro por favor si puede ir ese creeper de mi casa voy a comer esto voy a guardar el oro para ir dios mía por dónde habrá bajado no me acuerdo macho no hay dios no me acuerdo no hay in no hay no hay no hay ah no hay no hay hay Cuidado que salgo, eh Cuidado que salgo Y el creeper no está Pues estupendo Por aquí me parece que no es la salida Ah, no, 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 no Esto creo que Anda Vale, por aquí no es Y por donde antes tiré Se iba a dar justo al otro lado Porque estaba ahí la experiencia que dejé atrás antes Cuando subí por aquí Y tiré por aquí Venga, tío Ah, muy bien Vale, me hacen aquí un bucaque de la hostia No sé por donde he venido Oye, ¿podrías darme patatas, eh, zombis? Cago en la hostia Todavía no tengo patatas Los zombis no me dan una puta patata A ver Tiene que ser por aquí Vale, puede que no sea por aquí Pero bueno Se queda burguada Oh, oh Me cago en la puta que me parió Me cago en la puta No No Sí No 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 Me gustaría tener aquí un poco de intimidad para poder aquí picar un poco de minerales de minerales por aquí y por allá esto por acá voy a poner un par de torchas toma ya por favor que venga otro más no sé si tendré venga toma ya no, no, gracias no necesito carne muchas gracias adiós otro respawn vale de aquí no vais a nacer más eso os lo digo yo soy el que manda vale estupendo me lo llevo todo esto por acá y aquí más pan uno sigue a montar que no vale para nada básicamente pólvora ahí está y tengo que marcar otro respawn es que está un super abajo a 18 está a 18 bloques de la piedra madre 18 bloques para abajo en línea recta es que está es exagerado o sea otras veces aparecía más arriba los respawn bueno este respawn no es el no 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 porque estaba sin germinar